Quédate un momento así Quédate un momento así Ahora tal vez no puedas entender Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez no puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sentir Que ya no es Eso Vamos, vamos, vamos Vamos Por ti Yo no tengo mucho que decir Me impresionaste Y ni siquiera esperé El momento en que Alzaste la voz En que subiste el tono Yo sabía que lo ibas a dar Y por eso Quiero tu voz, manito Te quiero aquí ¿Y cómo te llamas? Mi nombre es Elfran La Poz Elfran Ajá Tú eres mío Definitivamente Empezaste a matizar Como lo que yo estoy buscando En los cantantes Hombre y mujer Los matices El frascadito El fried chicken Como le dice La cosita esa No coja muela Eso es lo que yo estoy buscando Hermano querido Fuiste subiendo Donde iba cada punto De la canción Explotaste, explotaste, explotaste Y me hiciste que yo me mirara Porque busco gente como tú Entonces Simplemente eso Hiciste muy bien No coja muela Mi rey ¿Qué es lo que? Todo tranquilo ¿A qué te dedicas? Yo soy ingeniero industrial Duro ¿De dónde eres? De la romana La romana En la casa Ya Pero nada Espero que elija el mejor Tú sabrás cuál Gracias ¿Cuál te conviene más? Te adelanto que yo soy Casi de la romana De verdad Le doy las gracias A todo ese público lindo Que está por ahí Mira Tiene el enfoque Y gracias a ustedes Por tanto cariño Tanto amor Que expresaron Por mi interpretación De verdad Gloria a Dios por todo Amén Y en esta ocasión Me voy con Eddy ¡Eva! Como corresponde Como debe ser Como corresponde Te puedo dar un abrazo Quédate ahí Que yo te lo voy a dar Porque no es así Eso no es así señores Con el permiso Espérate Un aplauso Esa luz que está ahí Es son tu público Tu público ya Hazlo grande Y tú y yo hablamos después Papá Gracias 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 Gracias